Los soldados Andrés Felipe Pérez y Kleider Antonio Rodríguez fueron liberados este lunes en el departamento de Arauca, en el noreste del país. Ambos fueron secuestrados por el ELN tras un ataque de la guerrilla en el que murieron 12 militares en octubre. Los dos se encuentran en buena condición física. El Ejército de Liberación Nacional, con medio siglo de antigüedad, sostiene diálogos preliminares de paz con el gobierno colombiano con el fin de instalar una mesa formal de negociaciones.